Te traigo este que de rosas, de parte de mi cariño, es para ti mi cielo, por lo mucho que te quiero. Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Te traigo este que de rosas, rosas para una rosa, para ti por cariñosa, para ti por preciosa, es un humilde obsequio, de parte de mi cariño, es para ti mi cielo, por lo mucho que te quiero. Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón. Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Vagando paso la vida, motivated a la moza y solos, guárdalo siempre por como scissors. Nopás recorriendo el mundo, a ver que el prophets, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón, debajo de Yes, guárdalo siempre y con mucho amor que te lo regalo con mucho amor. Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo, Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada Nomás el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada 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 Gracias.